Bueno muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de mi canal, Ariel. Es un gustazo tenerlos nuevamente por acá. Espero que estén pasando todo bien, todo una vez en su vida, como tiene que ser, como debería ser, muchachos. Muchachos, me he visto como, lo digamos, obligado, pero con gracia, o sea, feliz. Pero este mes es un mes muy religioso, lo que es en mi departamento de Tarija, en el país de Bolivia. Soy boliviano de cucharón, como les había dicho en muchos videos, para los que recién se han conectado conmigo, para los que recién se han suscrito al canal. Y comentarles sobre una tradición en mi país, en mi departamento, que es muy, muy, muy grande, ¿no? Al menos en mi país, en mi departamento, es muy grande. Son dos tradiciones que son seguiditas, la verdad, que una es el sanzoque, el patrón de sanzoque, que lo llaman los creyentes, son creencias católicas, ¿no? Y como ya les he dicho, yo no soy católico, pero me han criado en esa religión, así que tengo un poco de historia, no soy el más experto. Pero les quería contar algunas cosas, espero que no me tiren el video, porque la verdad, no sé, no entiendo. Obviamente que, me acuerdo, lo digo porque una vez, ¿se acuerdan lo más antiguo que he hecho, la reacción al coreano loco, visitando Tarija, le he dado algunas pistas, algún punto, me ha denunciado el video, y me lo he eliminado el video. Yo no sé por qué lo hacen, pero cada uno su mundo. Pero bueno, yo no me aprovecho de su material de él, para serles claro, eso digo. Y no, porque esas son, yo no me tomo la molestia de ir a grabar, y ahí, porque, para serles sinceros, les he dicho la verdad a muchos hechos, no tengo, eh, uno. No es que no tenga, sino no he hablado a alguien para que alguien venga y me grabe en la calle y yo esté hablando. Aparte, dos, no sé, siento vergüenza, para serles sinceros, no soy el tipo, no soy un youtuber que va, como los tiktokers, que se ponen a bailar en la calle y fa, 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 fa. No, yo tengo mi lado de vergüenza. Así que, muchachos, por esa razón, voy a sacar información de este video, les voy a resumir un poco, contarles mi experiencia de vida, y espero que marche todo bien el video, no me lo tiren el video. Obviamente, este contenido no es de mí, y, miren, para que ustedes vean, se los voy a recomendar, el nombre del canal es Churro10, festividad de Virgen de Chaguaya, vayan y denle un like, suscríbanse también a su canal si les gusta ese contenido, y, o si no, como un apoyo a lo que él ha hecho, ¿no? Porque yo sé que, ahorita, el contenido que se ha dado el trabajo de grabar, y todas esas cosas, es este youtuber, en el cual el video está en su canal, ¿no? Yo, lo único que estoy sacando es, de su material un poco, para informarles a ustedes, porque muchos de ustedes no conocen, apuesto que sí, muchos de ustedes saben y han escuchado, pero yo les voy a informar un poco, para que ustedes tengan un poco más de conocimiento en su vida, ¿no? De lo que pasa acá en Bolivia, en mi departamento de Tarija, que es el sur de Bolivia, ¿no? Así que, muchachos, empezamos con esto, que yo mismo me he autosugerido, no es una sugerencia de nadie de ustedes, es una autosugerencia de mí, hacia ustedes, para que ustedes conozcan un poco lo que es mi departamento. Para que Dios caliente nuestro corazón, y de alguna manera nos... Antes de empezar, para que digan, ¿pero qué es esto, Ariel? Esta es la iglesia de Chaguaya, muchachos, es la iglesia, eh... donde la Virgen de Chaguaya, es una virgen que muchos lo consideran milagrosa, cada quien con su creencia, como repito nuevamente, la cual se viene haciendo esta peregrinación desde décadas atrás, muchachos. Yo he empezado mi década, en mi década, yo he empezado mi peregrinación desde muy pequeño, muchachos, creo que tenía nueve o ocho años, cuando he ido a Chaguaya, en el hogar que yo estaba, la que nos cuidaba a nosotros. Algunos le decían a mi mamá, yo le decía a tía, la verdad, le decía a tía, mi tía era católica, y ella nos obligaba a ir a esta caminata, que para mí, en esa edad, pues me emputaba, porque, o sea, era un niño, y yo no quería irme a trasnochear toda la noche caminando, y sabiendo ni por qué lo hago, y solo lo tengo que hacer, porque si no, pues, no sé, mi tía me tiraba, me insertaba, me pegaba, ¿no? Para mí no ha sido nada gracioso, para serles sinceros, ¿no? Pero, tengo ahora la experiencia de contarles desde ese año que he ido, y eso son 66 kilómetros, eran 66 kilómetros, muchachos, y es una caminata que, es una comunidad, de acá de, yo vivo en la ciudad de Cercado, y esa comunidad se llama Chaguaya, ¿no? Entonces, uno como peregrinación, es una promesa que lo hacemos a la Virgen, entonces, antes de ir a la Virgen, pedimos una promesa, es como decir, un breve ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo una realidad, así que no se lo toman a pecho los que creen, pero dijeron, ¿no? O sea, Virgen, para el año, quiero aprobar en la universidad, entonces, te prometo, o Virgen, quiero acabar en tres años la universidad, y te prometo ir caminando, estos tres años a tu santuario. Entonces, la Virgen, lo que pasa es, que la creencia de las personas que lo hacen, la Virgen te cumple, y vos tienes que ir caminando hasta su santuario, no puedes ir en taxi, ¿no? Porque si vos vas en taxi, entonces tienes que decirle también a la Virgen, claro, ¿no? Decirle, Virgen, voy a venir en taxi a tu santuario, pero si vos le dices caminando, tienes que cumplirle eso, porque, como dicen, ¿no? O sea, es tu promesa, es tu palabra, vos le estás diciendo que quieres que te cumpla ella eso, y vos le tienes que cumplir también lo que le estás diciendo. Entonces, de eso se trata esta actividad religiosa, en mi departamento de Tarija, son sesenta, eran sesenta y seis kilómetros, porque ya solo les digo eran y ahora ya no es, porque años antes se tenía que bajar al río, subir al río, la quebrada, antes era todo pedroso, el camino era tierra y piedra, como ustedes saben, en mi país tampoco es el más avanzado, pero ya se va tirando el asfalto, ya el camino ya está asfaltado, entonces, si es más fácil caminar, ya no tienes que bajar al río, saltar de piedra en piedra, y a veces pasaba, un ejemplo yo les cuento, cuando yo iba a los nueve años, ocho años, era así, era feo, bajabas al río, saltabas, y a veces, varias veces me ha pasado a mí, o sea, como dos años, un año, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de las veces, que por saltar una piedra, me desfala y me caigo al río, se dan cuenta, o sea, es una bronca, porque uno, estamos en la noche, dos, la ropa que se moja, se vuelve pesada, y más la caminata larga que estás dando, imagínense en el peso que se siente, entonces era totalmente imputante, era agonizante, o sea, cargar ropa pesada, daba ganas de mandar a la mierda la ropa, y vos irte caminando desnudo, entonces, por eso, es que eran 66 kilómetros, ahora, ya han hecho puentes, entonces, ya no han cortado el camino, entonces, ahora son 60 kilómetros, pongámoslo 60, 55, mucho más, más corto el camino, y para los que nosotros íbamos antes, yo me acuerdo, yo, mi último año de mí, ha sido el 2000, 19, creo, antes de la pandemia, sí, antes de la pandemia, me ha sido mi último año que he ido a Chaguaya, y, lo sentí o corto, lo sentí o corto el camino, a comparación de años antes que cuando yo iba, que era, o sea, desde el 2018, yo ya le sentí o corto el camino, ¿no? he ido hasta el 2019, y, era cortito el camino, entonces, yo me he dado cuenta que ya no eran 66 kilómetros, ¿no? pero, sigue siendo larguito, porque, un ejemplo, yo por los años de experiencia que iba, yo, salía a las 5 de la tarde, bueno, pongámoslo 6, 6, porque 5, recién salía de acá de mi cuarto, llegaba allá, y, antes de partir a Chaguaya, también está la Virgen, acá en Tarija, la cual mucha gente se hace pisar, y ahí dice, Virgen, dame fuerza para, para cumplir la promesa que te he hecho, ¿no? Entonces, vos al hacerte pisar, tienes la fe de que la Virgen te ha pisado, y te ha bendecido, para que llegues a tu destino, ¿no? caminando, ¿no? Entonces, ahí se llama el Puente Peregrino, mucha gente nos reunimos ahí, y, nos encontramos ahí con los amigos, es, mucha gente también lo hace por deporte, eso también aclararlo, no todos lo hacen por religión, mucha gente como, como es la caminata larga, como mucha gente va, entonces, algunos lo hacen hasta por moda, ustedes saben que hoy en día, hay todo tipo de personas ahí, algunos lo hacen por moda, y es imputante, no les voy a mentir, es imputante, ya les voy a decir por qué esos son, pero lo que hacen por deporte también, no, no es imputante lo que hacen por deporte, ¿no? Porque ellos van, y, y, y saben la intención, mientras los que van por moda, por hacer sus pendejadas, lo digamos así, me molesta a mí, ¿por qué? ¿por qué muchachos? Porque, van en grupo, hablando huevadas, y con su parlante en el hombro, y ustedes, pónganse en, en el lugar de las personas, es como, imagínense que ustedes estén en la iglesia, escuchando al sacerdote, y venga un pendejo, y estoy escuchando ahí su Anuel, ¿no? O su Bad Bunny, o sea, cada quien con sus gustos musicales, pero, hermano, estamos en una actividad religiosa, sería coherente, que vengas acá, y respetes, que mucha gente va en el camino, normalmente cuando van la gente en el camino, va pidiendo perdón a la Virgen, y hay gente que cree en eso, es muy devota a eso muchachos, y por esa razón, es que la gente cree, y va, mientras va caminando, va diciéndole Virgen, disculpame, perdoname, por hacer eso, por hacer el otro, sé que este es mi pecado, por eso, y normalmente, les voy a ir contando, vamos viendo el video, porque si no me la voy a pasar hablando toda la hora, vamos a ir viendo el video, y tal vez él también habla un poco de eso, y si no, yo voy a ir complementando, ¿no? Yo no he visto el video, pero lo he seleccionado esto, para que lo podamos, para que ustedes puedan conocer, la lectura de hoy, son impresísimas, nos enseñan, que el camino, ahí está el puente peredero, que les decía, estamos en el puente peregrino, en Tarija, Bolivia, hoy es la festividad, de la Virgen de Chaguaya, aquí en este lugar, al finalizar el puente peregrino, nos encontramos con la imagen, de la Virgen de Chaguaya, ahí les decía, los, aquí muchos peregrinos, se encuentran, a rezar, a orar, para partir, para que la Virgen, les bendiga, durante el camino, ya que estas personas, tienen que caminar, de 10 a 12 horas, hacia el santuario, de la Virgen de Chaguaya, que está a más de 50 kilómetros, de la ciudad de Tarija, aquí logramos observar, un mapa, como les decía, ahora como ya está corto el camino, ya 50, 55, lo pongamos más o menos, ya no es 66 como años antes, donde era, polenta ese camino, ¿no? Ahora, también es largo, pero, como les decía, la diferencia, ¿no? Ahí está explicando, miren, ahí está explicando totalmente el video, me encanta, me encanta cuando son bien detallistas, ahí está muchachos, la partida, son 7 paradas, son 7 paradas, y bueno, ustedes se dan cuenta que, a ver, a ver, a ver, ahí, yo les voy a ir aplicando, ¿no? Miren, empezamos en Chaguaya, la primera parada es Tolomosa, la segunda parada es Churkis, la tercera parada es A la Pacheta, a ver, la cuarta parada es el Tunal, la quinta parada es Quebrada Barbancullo, bueno, no sabía, miren que yo he ido años acá, pero, yo les decía Quebrada a las Mixtas, ok, la sexta parada es El Desemboque, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la séptima, la séptima parada es Juntas, no, a ver, a ver, bueno, según yo, lo explico así, ¿no? La primera parada es Tolomosa, la segunda parada es Pampas Redonda, que no dice ahí, pero yo les hablo como yo, como caminante querido, la tercera parada es el Tunal, la cuarta parada es que, no sé, ahí tengo un poquito, pero quebrada a las Mixtas, yo les decía, ¿no? La quinta parada es El Desemboque, la sexta parada es Juntas, y la séptima parada es El Mollar, y ya, después del Mollar, ya llega lo que es el Santuario de la Virgen de Chaguaya, ¿no? No sabía que llamaba Quebrada a Barbancullo, perdón por mi ignorancia, pero nosotros decíamos La Quebrada, y basta que llegamos a La Quebrada, ya para nosotros era un obstáculo más vencido, ¿no? Sigan. que los peregrinos realizan durante la caminata, que son en realidad seis paradas que realizan antes de llegar al Santuario de la Virgen de Chaguaya, cabe recalcar que esta caminata es más que todo durante la tarde, toda la noche, son siete, no son seis, y los peregrinos llegan allá a las cinco o seis de la mañana, depende de cada persona, ya que algunas personas pueden llegar más temprano, yo llegaba a las dos, y pueden cargar mucho más. Yo era, era, era pata de burro, yo como, como me criaba en el campo, tiraba a caminata a los apios, a los locos. Y vemos, hay el Chaguaya, de la Virgen, Crucíficos, Rosarios, ahí si se dan cuenta, miren ahí en esta partecita de colorcitos, esto es el cabezal que usan los chunchos, muchachos, bueno, perdón, yo lo digo cabezal, no sé cómo se dirán, no soy un, pero pongámoslo que es como un casco, es como un casco que se pone en arriba los chunchos, y tiene muchos colores, eso ya lo voy a dejar por otros videos, pero también ahí les explico un poco lo que les decía, son dos religiones, dos actividades religiosas en mi departamento que se llevan cerca, Chaguaya y San Roque, muchachos, que por esas razones, es el mes donde mayor actividad religiosa hay en mi departamento de Tarija, y las actividades son seguidas, o sea, hasta están Chaguaya y San Roque a la misma vez, pero obviamente que uno termina más antes que el otro. La Virgen de Chaguaya y de San Roque. Esta es la comunidad de Chaguaya, muchachos, así que ese día las vendedoras aprovechan ir a ofrecer sus productos, y ahí están, este es el camino a llegada, se dan cuenta de lo que van caminando, están hechos mierdas, porque el calzador, a la misa, muchachos, yo a esa cruz, le tengo, le tengo un, le tengo un severo recuerdo, muchachos, por la razón de que, ¿saben qué pasa cuando uno llega al mollar, muchachos? Y me acuerdo, ¿no? O sea, uno llega al mollar, y la cruz es como, si la verías, o sea, diciendo, diciendo, no, voy a bajar esta montaña, y ya está la cruz, por fin, ya he llegado a Chaguaya. Pero, ¿saben qué? La última parada aparece eterna, muchachos, eterna, así, así, que así como suena, así como dramático y exagerado, que lo digo así, caminas, caminas, aparece la cruz, bajas, se desaparece, subes, no hay la cruz, bajas, otra vez del sedo, vuelves a subir, no hay, no hay, luego otra vez vuelves a bajar, la ves la cruz allá al frente, das vuelta el sedo, no hay, y es como que, o sea, te comienzas a calentar, ¿no? Porque dices, puta, o sea, le estoy viendo la cruz, ahí cito, y es como que, que parece que yo nunca avanzo, porque cada vez que avanzo la cruz, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, y o sea, y esa luz en la madrugada, esa crucecita, en la cruz, perdón, la cruz está adornada de luz, ¿no? Toda la iglesia, entonces, como uno está yendo en la noche, puede ver desde lejos la cruz, la iglesia brillando, ¿no? Entonces, es como una señal, ¿no? Es como, la luz de Belén, como ya uno, de Jesús, más o menos, así, yo lo tomaba esas referencias, ¿no? O sea, mientras la veo, ya estoy cerca, ¿no? Pero, es agonizante por la forma en la que le dio, Que esa, parece como que nunca llegas a esa iglesia. Ahí está, todos los productos, ¿no? De la Virgen, venden chanchos, sopas para la gente que llega con hambre, cansada. Nosotros hemos llegado al santuario, de la Virgen de Chavaya. Ahí está la entrada. Vamos a ingresar. Allá es la capilla donde ponen las velas. Normalmente, muchachos, siempre cuando yo, bueno, yo les cuento por mi experiencia propia, cuando yo llegaba a Chavaya, no quería ni comer, o sea, yo llegaba a Chavaya, y me quería ir a un lugar, y sacarme la zapatilla, porque, o sea, te cansa el pie, ¿no? El pie está quemante, o sea, toda la noche caminando, 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 y entonces, yo lo único que quería, era llegar a un lugar, quería llegar a un lugar, sentarme, y sacarme los zapatos, y dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque uno trasnochado, cansado, nunca, que quiere dormir, al menos mi intención era esa, yo no, ni te miraba, ni te miraba que había para comer, y que no, ¿no? Una de las cosas importantes, es cuando vamos a Chavaya, son las chiseadas, ¿no? Las chiseadas con un café caliente, a ver si muestra el video, muchachos, porque, normalmente, les puedo decir, es como, es como una, es como un taco mexicano, más o menos, o sea, el aspecto, ¿no? El aspecto, después los ingredientes, no son nada que ver, pero las chiseadas es normalmente así como un taco mexicano, que lo hacen en una plancha redonda, antes lo sabían hacer en piedra, ¿no? En piedra, pero ahora lo hacen en una, en un piecito, lo hacen redondito, totalmente la gente que vende eso, ya se hace su instrumento moldeado para eso, y ahí se tira lo que es, las chiseadas, entonces, como es un líquido, ¿no? Y ahí lo hacen, entonces, la chiseadita queda redondita, y planita, ¿no? La chiseada es dulce, muchachos, no es común, por eso le digo, pero, o sea, es redondito como el taco mexicano, ¿no? Para que ustedes tengan, o sea, las diferencias, si lo muestran, mucho mejor para que ustedes ya lo puedan conocer, ¿no? Así que esos tipos, medio pastelitos, o sea, redondos, se llama chiseada, a mí me encantan, más con miel, o sea, es una delicia, es como tipo churros, y café, ¿no? Con un cafecito, te queda, de, una riqueza tremenda, ¿no? Entonces, y por eso, yo igual, en plena caminata, me comía eso, y cuando llegaba a Chaguaya, solo quería ir, descansar, dormir, no iba a prender velas, y ni nada de eso, ¿por qué? Porque me descansaba, y luego en la mañana tenía que ir a la misa, ¿no? La misa, creo que la primera misa es a las 6 o 7 de la mañana, y luego ya, luego suben a las 10, y la otra ya, creo que es al mediodía, ¿no? Son tres misas, si no me equivoco, seguimos, seguimos. La capilla de velas, ahí está, ahí la gente va, pone su velita, algunos, ahí piden otra promesa, cada persona, a su decisión propia, ¿no? Ahí no te tienes que apegar mucho, porque como sabes, hay un montón de velas, y he tenido el caso, que cuando yo con mis hermanas, lo han quemado, su chamada, ¿no? Toda producida la chamada. Por cierto, este año no he ido, ¿no? Ya no creo que vaya, aparte como he tenido el accidente, en los dos días, ya hubiera ido a morir, en pleno camino, muchachos, eso sí, hubiera sido mi muerte, con estas dos días, que me mando a penas. Vamos a subir todas las madradas. Ya empezó la misa. Miren, ahí hay la gente. hay gente que va a estar cansada, y hay gente que ha ido caminando, y va a estar descansada. colocándote en el último sitio, de manera que cuando llegue, el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. Normalmente, muchachos, lo chistoso de esto, o sea, yo lo veo divertido, es que, es que cuando llegas allá, o sea, se te olvida, se te olvida, que el suelo está frío, o sea, no dormimos como pedo en el suelo, o sea, toda la gente, o sea, ¿por qué? Porque los lugares donde uno se puede sentar, se llena la gente, mucha gente va, entonces, no hay donde, entonces uno se tira en el piso, y se duerme ahí, o sea, la cosa es que quiere dormir, o sea, no estás viendo, ay no, que, o sea, un ejemplo, como hay gente que piensa, yo no tengo vergüenza, pero, o sea, hasta la gente que tiene vergüenza, decir, ay no, ¿qué van a decir si me ven durmiendo en el piso? No, los veo zoncando ahí en el piso, con una baba, a un costado, durmiendo, y es chistoso, por ese lado es chistoso, ¿no? Porque cuando llegas ahí, lo único que quieres es descansar, o irte, o irte media, o escuchar la misa, y luego irte a tu casa de volada, porque estás hecho pelotas, ¿no? Estás hecho pelotas, entonces, es chistoso, es chistoso, yo normalmente me sabía ir a echar en el piso, y me dormía ahí un par de horas, como les digo, como yo llegaba a las 2 de la madrugada, me dormía hasta las 5 o 6, así que a las 6 ya levantaba fresquito, pero ya comienza el dolor del pie, obviamente, ¿no? O sea, ya el pie se enfría, y ya comienza a dolerte la pisada, y comienzas a caminar como hecho, como, la verdad que caminas hecho mierda, ¿no? Porque toda la noche caminando. Y así, quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva, vamos a calentar nuestro corazón, con la palabra de Dios, y vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, para que Dios caliente nuestro corazón, y de alguna manera nos sintamos el frío. Las lecturas de hoy son impresísimas, hay lo que les decía, tanto al partir del peregrinaje, como al llegar. Es el camino de la humildad. Ya se pisar, y la toca a la Virgen, y se lo extiende, ¿no? Aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón, y hallarán paz en sus almas. Entonces, ¿a qué venimos pasando la Virgen de Itaguarga, y se empieza a buscar el único remedio que está desayando, el corazón de Dios? Cuando sí tenga tu recompensa. Al contrario, cuando es un banquete, invita a los pobres, a toda la gente. Qué recuerdo, me trae muchos recuerdos, cuando yo iba a mi bella vida. Con mi cara, como si yo hubiera ido a chupar toda la noche. La Virgen de Itaguarga, siempre había en la casa, un pan para que no quede. Cuando llegamos, a saltarnos al trono de su bisectoria, que es la reconciliación del sacramento, como lo llamamos comúnmente, de la confesión. Y que el Señor, por intercesión de nuestra madre, la Virgen de Itaguarga, es un lugar que más necesito. Y así sea. Bueno, ahí está la misa, ¿no? Derá tal un poco, porque bueno, ese lado... Como ven, churros, estamos en la iglesia, en el santuario de Chahuaya. Ahorita nos vamos a dirigir, allá. A ese cruz, se llama el Calvario. A ese cruz, que ven, ahí vamos a ir ahorita, en el Calvario. Hay muchas personas, como ven, tenemos que subir toda esa montaña. Hay estaciones, que hay que ir rezando, para llegar hasta allá arriba. Se alquilan camas, para los que vienen caminando a Chahuaya. Los que llegan en la madrugada, ¿no? Ahí pueden descansar. Bueno, como ustedes saben, yo soy pobre, no iba a pagar una cama, a mí me tiraba al piso, así que... Ya estamos, ingresando acá al Calvario. Tenemos que subir toda esa subida, para llegar a la cima, a montar la cruz. Pasar todas las estaciones. Bueno, yo pocas veces he ido al Calvario, muchachos, porque, como llegaba, he hecho tres, ¿para qué iba a ir ahí al Calvario? Pero he ido, he ido dos veces, creo, una vez, subida hasta arriba, y no he visto nada interesante, así que, por eso ya no he vuelto a subir arriba. Pero cada quien, cada quien, o sea, para ustedes, es muy importante, que algún día tienen la oportunidad de ir, y adelante, adelante. Muy bien, hay roquitas, una vez que oran, vamos a subir por la segunda estación. Yo, como llegaba cansado, que voy a querer ir al Calvario, pero no, mis pies estaban, como, quiero dormir. ahí están las estaciones. Vamos para la tercera estación. Ya cuando estás en Chaguaya, es como la gloria, es como la gloria. la cuarta estación. Ya estamos en las últimas estaciones. Hay que estar grabando, está cansadito, ¿no? Ahí está la quinta. La sexta estación. Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Bueno, normalmente parece que toda esta gente que está acá, no ha ido caminando a pie, ¿no? Normalmente se la ve cómoda, tranquila. Porque la gente que va caminando a pies, está hecho pelotas, o sea, camina despacito. A estos parece que hay un caminando a pie, ¿se dan cuenta la diferencia? A las mujeres de Jerusalén que lloran. La octava estación. Creo que son doce, si no me equivoco, no me acuerdo bien. La novena, ahí está la décima. A ver, son doce. Todas las estaciones. Ya la da flojera, ya parece, ¿no? El cansador, subito hasta su vida. ¿Y si imagina? Lo que yo les decía, o sea, por tercera vez en la tierra. O sea, caminar, caminar toda la noche, todavía llegar al calvario, querer caminar, o sea, si se dan cuenta, él lo está sintiendo cansador, caminar, ese es el dato. Imagínense, o sea, para uno que va caminando toda la noche, subir ahí, ¿no? O sea, algunos que son recreyentes, suben, pero otras personas, no. O sea, yo ya cumplí con mi promesa, llegar a la Virgen, estoy acá, y hay no más, ¿no? Yo solo he subido, como le digo, dos veces para conocer, y la otra ha sido, porque creo que mi hermana me ha hecho que la acompañe, ¿no? Después no, o sea, por voluntad propia, ya no he vuelto a subir más. Allá ven, allá está la iglesia. Ven allá. Décima estación. Llega Jesús al Calvario, y le despojan de sus vestiduras. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Esa es la once, ¿no? Me acuerdo que una vez he llegado corriendo a Chaguaya, muchachos, aunque no me creen. Estos pies que tengo, Jesús muere en la cruz. Eran como el caballo salvaje. Y estamos ya arriba. Ahí está la cruz. En la última estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. No sé cuántas estaciones. Creo que eran dos o trece. No son más. Creo que catorce ya. Hay catorce estaciones. pero... Bueno, yo normalmente subía para ahí, como lo veo, para la cruz. No subía. No subía por creyentes. No le prestaba atención. Hemos llegado a la cruz. No subía por creyentes. No subía por creyentes. No subía por creyentes. Estas ya. Todas las lentes. Miren ahí de Terracruz del salvario. Y lugar... Bonito, ¿no? Es un lugar bonito. Ahí ya ponen velas. Permiso. Estamos en la cruz, en el Calvario. Y allá está la iglesia. De donde hemos venido. El clima está frío, frío, frío aparte. Bueno, eso es normal cuando vas a chavoy el día. Miren ahí están todos los autos parados. ¿Para qué? Para luego ya lo que los promesantes quieren volver a Tarija. Y bueno churros. Espero que les haya gustado el video. Lo que es la fiesta de la Virgen de Chaguaya en Tarija Bolivia. Si es la primera vez que ven uno de mis videos. Espero que se suscriban. Ya que estaré subiendo muy buenos videos. Y bueno churros, conmigo será. Hasta un próximo video. Suscríbanse a su canal muchachos. Como les digo, yo no lo hago con ninguna mala intención. Y robarme su contenido en absoluto. Solo para hacerles informar. Conocerles un poco más. Normalmente siempre me gusta detallar más un poco a fondo. Esta camioneta consigo si llevas de tiempo. Algo que les quería decir. Algunos detalles importantes. Es que. Cuando vas en la camioneta. Si no llegas. Hay muchos extranjeros que vienen. Y si no llegas. Hay micros en el camino. Como movilidades. Que vos puedes subirte. Y te traen a Chaguaya. Tampoco es que. Un ejemplo. Crean que vienen a Chaguaya. Si, si tienen que llegar a Chaguaya. Hay mucha gente que no llega muchachos. No es que todos llegan. Hay mucha gente que no llega. Le sale ampolla en los pies. Les duele el tobillo. Como el frío. Toda la noche. Comienza a penetrar en el pie. No les responde el pie. Algunos se duermen en el puente. El secreto acá a mi. Que siempre me han enseñado. Es no descansar mucho. Porque descansas mucho. Y es el pedo muchachos. Porque se te enfría el pies. Y cagas pilas. Cagas pilas. Porque ustedes saben que. Luego ya te duele el pies. No puedes caminar bien. La planta te duele. Comienzas a choquear. Una mal pisada. Y se te dobla el tobillo. Y es un problema. Mejor es. No máximo 10 minutitos. Y aunque no quieras. Otra vez caminar. Y caminar. Y caminar. Hasta llegar a Chaguaya. Eso espero muchachos. Lo que es el peregrinaje de Chaguaya. Espero que les haya gustado el video. Como siempre digo. Suscríbanse a su canal de él. Denle un like. Porque. Creo que también por él. Estamos conociendo la imagen un poco. No nos ha mostrado las imágenes de las chisleadas. Pero. Algún momento. Tal vez les vuelva a tocar este tema. Y les pueda estar. Mostrándolo. Ahora. En el próximo video. Espero estar haciéndoles conocer un poco más. Lo que es la fiesta de San Roque. Que es otro patrón. Una cantariga muy importante. Algo que se me esté olvidando. Es que una vez que ustedes llegan al peregrinaje de Chaguaya. Se toman su micro. Y se vuelven a Tarija. Los micros están totalmente ahí parados en la parada. Para que ustedes puedan tomarlo. Así que eso muchachos. Esa es la tradición. Más que todo es una promesa. Ojalá. Ojalá que cada año. Yo siempre digo a la gente. Que vaya ahí. Lo haga con fe. No que vayan por moda. No porque vayan por. Por estar haciendo grupitos. Para tomar. Porque he visto. La juventud. Que hoy en día. Todo lo quiere hacer a su manera. Y no. Hay cosas que hay que respetarlas. ¿No? Yo que no creo mucho ya en estas cosas. Pero siempre los respeto. Y no creo. No me gustaría. Que. Que a estas cosas. De suma importancia. Para la gente católica. Ver grupos ahí. Con su parlante. Que ponen música fuerte. La verdad. En todo el camino. Que es molesto. Es molesto. Porque. No pueden hacer eso. Para algo religioso. Es una crítica. Que les hablo. Desde mi vivencia. No tampoco. Es que me voy a los negativos. Hay cosas bonitas. Como les he comentado. Pero también hay cosas. Que la juventud. O los jóvenes. No quieren hacer como. Como una moda. ¿No? Que no es nada bueno. Así que eso muchachos. Espero que les haya gustado. Es mi aporte. Si quieren contenido más así. Háganmelo saber. Y les voy a estar. Dando de conocer. Lo que es. En mi país. Y lo que tenga conocimiento. ¿No? Porque si no tengo conocimiento. Tampoco me lo voy a inventar. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchachos. Chao.